Altos oficiales de la Policía Nacional entregan unidades patrulleras a diferentes corredores y departamentos del país para reforzar el patrullaje en diferentes carreteras y avenidas. Radio de comunicación y armas largas al director regional este, General Subardí, para que dé cumplimiento a las órdenes del jefe de la policía de asegurar la avenida Las Américas, la autopista de Las Américas, los Play y el área de Boca Chica. Estamos también entregando al coronel Mancebo, comandante del departamento de San Cristóbal. Se ha venido observando que la autopista 6 de noviembre está prácticamente sola. Esta camioneta, dotada con los mismos equipos mencionados antes, estará para patrullar las 6 de noviembre y áreas de San Cristóbal. Esto viene a reforzar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Cualquier pregunta, estamos a su entera disposición. Pueden apreciar ustedes en este momento que oficiales de la Policía Nacional entregan varias camionetas para reforzar la vigilancia en la autopista 6 de noviembre. Así como en el departamento policial de Boca Chica. Pueden apreciar en este momento los... ...Latima, Futuro, Rodríguez, oficiales de la Policía Nacional del departamento de San Cristóbal y Boca Chica. ...el patrullaje de la Policía Nacional del departamento de San Cristóbal y Boca Chica.